Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no va Se ha acabado el helado, sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto Se ha acabado el helado Un espador de colgadas, con escuelta y chofe, ha secado este bolso Un espador de colgadas, con escuelta y chofe, ha secado este bolso Un espador de colgadas, con escuelta y chofe, ha secado este bolso Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no va Se ha acabado el helado Si no conoces tu historia, lo que ha sufrido tu pueblo, obligarás a tus hijos Lo que estudia, lo que piensa, quiero saber dónde está Vécharlo para delante mi pueblo, que los buenos somos más Porque ya no aguanto, sácame, porque ya no aguanto Sácame el zapato de encima, porque ya no aguanto Sácame el helado Con tanto, píjalo de aquí para acá, píjalo de aquí para acá, píjalo de aquí para allá Porque ya no aguanto, sácame el helado Con tantas cosas que pasan en Puerto Rico, estoy un poco asustado Porque ya no aguanto, sácame el helado Con tantas cosas que pasan en Puerto Rico, se ha acabado en el helado Ya no puedo alberar con mucha sinceridad, aunque,орот mí aloquilo de por Por que ya no aguanto, sácame el helado Tengo que ser sensato Porque ya no aguanto, se acabó el rato Yo salgo a todos, pero igual está luchando Para, está cerrando Porque ya no aguanto, se acabó el rato El rey bajito se atendió y hasta mi grito se cansó Porque ya no aguanto, se acabó el rato Yo no me quito, yo no me limito, yo sigo bailando y luchando Porque ya no aguanto, se acabó el rato El rey bajito se atendió y hasta mi grito se atendió y hasta mi grito se atendió Para, está cerrando y hasta mi grito se atendió y hasta mi grito se atendió Porque ya no aguanto, se acabó el rato El rey bajito se atendió y hasta mi grito se atendió y hasta mi grito se atendió Aquel último beso de la frente, no se está sacando Porque ya no aguanto, se acabó el rato Oye, a todos los cuantos ricos, mirando y hasta mi grito se atendió y hasta mi grito se atendió Porque ya no aguanto, se acabó el rato Oye, yo no estoy diciendo lo que siento y yo no estoy ayudando Porque ya no aguanto, se acabó el rato Con una virtud, con mucha sinceridad de lo que aquí estoy plantando Porque ya no aguanto, se acabó el rato El rey bajito, con todo el mundo, voy a seguir luchando Porque ya no aguanto, se acabó el rato Como el puertorriqueño, voy a luchar con tu grito, voy a seguir disfrutando Porque ya no aguanto, se acabó el rato Yo sé que la cosa es tan difícil, pero el niño ya no se está cuidando Porque ya no aguanto, se acabó el rato Oye, a todos los cuantos ricos, mirando y hasta mi grito se atendió Y yo me rehúso, estoy cansado Yo lo abuso, yo lo abuso Yo lo abuso Porque ya no aguanto, se acabó el rato Como el ruido, con su mamá, la mamá, la mamá, todos sus vengan, pensan Los seguimos respirando Porque ya no aguanto, aunque ya no aguanto, no estoy diciendo lo que ni la doce Que no sé y qué pasará Todavía cuento y ayer yo me estoy preguntando ¿Por qué ya tu aliento se acabó el rey? Con esta situación se me suba la presión Y el corazón se me está acelerando ¿Por qué ya tu aliento se acabó el rey? Yo creo que mejor me olvido de todo eso Y me quedo cantando ¿Por qué ya tu aliento se acabó el rey? Esta noche, esta noche la pena la quito Seguro que la quito bailando ¿Por qué ya tu aliento se acabó el rey? Ya, 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 ya se acabó Y eso me lo digo yo ¿Por qué ya tu aliento se acabó el rey? ¡Va! ¿Por qué ya tu aliento se acabó el rey? Venga, la cosa es muy difícil Yo no sé lo que ha pasado ¡Venga, la cosa es muy difícil! 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 La cosa está difícil, pero yo sigo luchando. Porque ya lo muerto se acabó el real. Mucho como yo, mucho también como yo, se sienten identificados. Porque ya lo muerto se acabó el real. Porque ya vamos a estar en un copio, y aunque en Puerto Rico que es la hora de hoy, si la vida no ha llegado. Porque ya lo muerto se acabó el real. Dime, 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 dime tú como yo, no me voy a sentir disfrutando y me llamo. Sácame, zapato de encima, sácame. Porque ya lo muerto se acabó el real. Sácame, zapato de encima, sácame. Porque ya lo muerto se acabó el real. Muchas gracias.